El juez de instrucción, Álvaro Martín, decreta la apertura de juicio oral contra los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, además de otros 24 exaltos cargos, por el procedimiento empleado para pagar las ayudas a empresas en el caso de los ERE. Según el auto, Griñán será juzgado por presuntos delitos de malversación y prevaricación, mientras que Chávez lo hará solo por prevaricación. El escrito de apertura de juicio oral reconoce las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de las partes personadas, PP, Manos Limpias y Junta de Andalucía, cuyas peticiones oscilan desde la cárcel para ambos y al archivo de la causa. La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y 10 años de inhabilitación para Chávez. Además de ocho años de prisión para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo por el delito continuado de malversación y seis años para Carmen Martínez Aguayo por el mismo delito. El escrito del juez recoge también un presunto delito de asociación ilícita para los 26 encausados e incluye la petición de fianza de más de 4.200.000 euros para Griñán, más de 6 millones para José Antonio Viera, 4.200.000 para Carmen Martínez Aguayo y 3.700.000 euros para Francisco Vallejo.